Ya venimos llegando al Autódromo Guadalajara, a ver qué tal nos va en las pruebas, venimos con Tania, Tania Reza, para que la sigan, toma cuentas bien chingonas. La Parca le está pidiendo explicaciones a Germán de por qué lo maltrata todo el me disculpo, si tu afán era molestado, ya lo lograste, ahora ya me disculpo, si, ya, hiciérrala, está a punto de correr el Black Rat, el Capy Rantel. La Parca le está pidiendo explicaciones a Germán de por qué lo maltrata todo el suena y a Urugía, el Último Gálata. Se siente todo en el pecho, está cabrón, se siente el ruido, la vibración, todo, todo, todo. Está muy, muy, muy cabrón. Se siente chingado. Él es el Capi Rangel, es gran amigo. Él es el que corre la turbina, la turbina del Black Rat que estamos viendo aquí. Capi, un saludo y ¿qué se siente correr? Un saludo para todos. Muy buena corrida ahorita. No le dimos hasta atrás, pero la próxima le vamos a dar paso a fondo. Ya dijo, nos promete que va a dar más, en el siguiente momento vamos a ver el video. Está fuerte el aire, pero en la próxima le vamos a dar más. Él es el Capi Rangel, el número uno de Monterrey y todo el país. Piloto profesional de carreras. Él sí es un piloto profesional de carreras para los que traen el drama de piloto de corredor. Él es un piloto de carreras. Gracias. Él es un piloto profesional de carreras. Él es un piloto que tiene que ser un piloto para los que traen el parque. Él es un piloto profesional del día. Él es un piloto profesional de carreras. Hola como estan gente de Guadalajara Cachibombo Cachibombo es este su carro Un dragster Que esta inspirado en el arte pichón Una rampa de racing Una rampa de racing Un coñido chido de arrancones Con el buen bomber Con el buen rayo Que vinieron a grabar algo Para el canal del rayo Ahi esta canalitos Para que sigan tambien El canal de Guasanas Que ya lo va a abrir Ánimo Ya esta bandita Aqui estamos con los amigos Estamos aqui con Don Chepo El Chepo de Vallehermojo Tamaulipas Estos son los carros Que ha armado Don Chepo La bestia Y la chavarruca Don Chepo platiquenos Que corazón traen O que llevan Traen un big block Cerca de Pues La bestia 1.150 1.150 caballos Corriendo un tiempo de 8 o 20 El mejor tiempo que corre La chavarruca Es un corazón Es tan troconona Está armada con toda la mano Es una pieza muy valiosa Dentro de mi vida Porque la hice desde que empezó Hasta que la miran A ustedes ahorita Corre muy bien Trae un motor big block Un Strucker 4.96 Trae 650 700 caballos Hasta luego La Chepo señal Señores Siganlo Tatuador Racing Team Muy bien Con Don Chepo nos vamos Porque nos están diciendo Que nos vayamos a correr VN No 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 Otro No Deja 1 2 4 Ya Estamos a punto de correr la semifinal Contra esa Mercedes Es una pilota, es una mujer Una corredora la que está corriendo No niego que estoy un poco nervioso Los dos estamos corriendo la semifinal De nuestra categoría Mira pinche parca, nomás que no ganes Porque si ganas nos vamos juntos a la Hace un año cabrón Creo que fue el 6 de mayo del año pasado Que jugamos la final Suerte para los dos Ya estamos listos Por reglamento hay que correr con casco Cuando es evento hay que correr con casco Por reglamento Es lo más viable para todos No importa si tu carro corre recio, lento Con lo que sea, siempre puede pasar cualquier cosa Ya estamos listos a ver como nos van Si alguien quiere patrocinar un casco Porque este es el de la moto Huele huele a poco Es el de la moto De acuerdo acceso a los dos Tenemos una más virgol Un diploma Es un которой La mamita El de la moto Las comas Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 Acabamos de ganar la semifinal Ya estamos listos para correr la final Creo que los dos nos rompimos Ahorita me marco a mi hermano para avisarme Siempre nos marco Los dos de los carros están de aquí de Nacional Y vienen de Monterrey Están en la categoría Pro Y en El campeonato de un carro de cuarta milla Pro Bikes y demás de categoría Muy disculpen La Chava Ruca La Bestia Llega Traquel Es un famoso carro Le tenemos que ganar un nuevo Nuevo de paquete Un Draster de Alfredizo El camarero hermoso Y de su hermana Que también es deportadora de categoría de pilota Como ven hay muchísimo Muchísimo Draster El Toasty Que es todo un ruidito de este tema Chingón para moverle a las cosas Entender de situaciones técnicas De los motores y las computadoras de carreras de las canas La señora Erika Que apoya a su hija Viene a correr este Draster No está aquí Erika, verdad? Su hija corre este Draster Erika, miren ahí Es una chava Es una chava como de nuestra edad No se que tiene 22, 19 años Y ya corriendo estas categorías El equipo de Wolverine Racing Todos ellos son de Monterrey Toda esta gente es de Monterrey Que viene con su hijo Corre aquí con su hijo Su hijo tiene este Corvet Como pueden ver allá En Monterrey En Monterrey la gente no No batalla En Monterrey la gente trae con que correr Ellos son El equipo de Wolverine Racing Tiene su hija Que su hija no la ve por aquí Pero Corre en Junior Draster Ahora que andemos en Monterrey Vamos también a grabar esa categoría Para que la conozcan Junior Draster Antes corría en Junior Draster No, la temporada pasada Y ahora ya está corriendo este Ay, quien tuviera un papá de esos Este Draster de Alejandro Martínez Caminita esta bonita Una semilla desmorada Aquí en Con los López Mejías Que el campeón Él es el campeón nacional de Drac Los más guapetones del autódromo Los campeones Ahí la perrita del equipo Esta perra que no lo crean Estamos en las redes sociales ¿Ya tiene Instagram? Ya, ya voy a tener ¿Ya le van a abrir su Instagram? Ahí los paso para quien la quiera Mía López Si la quiere seguir Mía López El equipo de López de Kia Y ahí está el patrocinador No, ya no corre pero Ganó lo que quiso Y todo lo que pudo Quiso, hizo y deshizo Pero ahora ya Sus hijos son los que Ah, como les digo De tolo en tolo ¿Quién quisiera un papá como ellos? Ese Malibu que están ahí El que estoy armando La idea es dejarlo igual que ese De otro color Pero con ese estilo Hermana de ellos Ella es la que corre la camioneta morada ¿Todo van? ¿Todo van todos? Pues van, ¿no? Pues van Pues van ¿Todos? No, Ray sigue vivo Mira, Ray sigue vivo Mira nada más Qué corazón Reker Morrison Luego en algún video Alguien nos explicará Estos motores de dónde vienen De quiénes son Quién los arma Pero es lo mejor Lo mejor que hay para carreras de arrancones De los mejores motores que hay Luego ya nos explicarán Ahí en Monterrey Sería padre que nos inviten luego A donde guardan sus carros Y que nos expliquen qué traen los motores Por aquí no sufren Puro Rayger Morrison Yo no sé mucho de estos motores Pero sé que son de lo mejor que hay Después alguien nos explicará Sobre motores Yo soy un villamelón Y aquí estamos con La única camioneta morada bonita Es la única Es la única Es la única La morada Es la morada Que la Úrsula Y que van a armar otra Y no, esta es la Es la original Javi Dorantes Javier Dorantes Javier Dorantes Un morrillo Joven Son de 16 años Que corre este hermoso Mustang Que era el Mustang Derry Bueno Un saludo a los grandes Otro papá patrocinador Que a los hijos me diviertan Más caro El Bucanero de Don Teino Una de las escuderías más completas Que corren todas las categorías De estado trino BRBA Super Gas Drag Eliminator Emiliano López BRBA este año BR BR ¿No? Para que rápidos en este Mustang Que esta De chuleta Este es el Draco De Don Trino Que voló el motor Voló el motor Voló el motor Y ya no pudo seguir compitiendo Y la famosa Chucky Aquí esta la famosísima Chucky El es bebé Y el famosísimo Minion De Monterrey El más chulo de Todo el autódromo Y aquí esta toda la familia De los Guajardo Los papás que siempre están apoyándolos Y el Drácter más bonito de todo el autódromo Aunque se va a enojar allá el patrón Pero no está corriendo el verde ahora Y Guajardo él es el piloto Y Alfredito que tiene como 15 años Aunque se ve como de 25 ¿Cuántos años corres Alfredo? ¿Las 15? ¿Y que fue el primer carro que te le trepaste? Porque la gente no cree Fíjate que el Drácter que trae Erick Bueno El Drácter que trae Erick Bueno Muchos aquí en Guadalajara saben quién es Erick Bueno De los buenos La Chucky y eso Ese Drácter era de él Y en ese carro aprendió a correr Muchos aprendemos a correr Yo es mi Camaro VN de 17 segundos No, él aprendió a correr con 9 segundos en la pista 8, no sé cuánto Sí, 8, 8.80 corría yo Así es que me aprenden Pues la gente más pudiente No, no te creas Estamos a punto de correr la final En cuanto a este Camaro Este Camaro convertible Estamos a punto de correr la final Este, es un Camaro que corre muy rápido Y en esta categoría de VN 15.50 es el límite de 15.50 a 20 segundos Por lo que me parece que yo creo Que se va a poner en mi mismo tiempo Que son 17.80, 17.75 Todavía no sé cuánto me voy a poner Y va a querer Intentar braquetearme ahí arriba Irme coyoteando Güey, más para atrás, no hay agua ¡Veja! ¡A photo! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos del Team Guacardo A este le vamos Este es el que queremos que gane ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde fue? Un para arriba Un para arriba Final de la categoría PRO Ahí Martín Contra Andrea Duran Es el primer año que corre esta categoría Estrenando este carro ¡Gracias! ¡Gracias! Queremos que gane este carro A este lado vamos ¡Gracias! 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 ¡Alguno! ¡Alguno! Allá arriba ¿no? El otro también se fue para allá El otro correo que fue antes también se fue para allá Me pareció como un pequeño accidente nada más pero no, nada, nada, nada nada pues de que el arma nada más pegó contra la barra y ya todo bien Final de la categoría Super Street Wolverine Sotra y López Aquí sí no tengo ningún favorito los dos son amigos me van a ver si quieren Se vuelve a la carrera pero parece que está usando los recicliados hasta acá un gran como se ha actuado no podemos ver mas una de las cosas que me supone la cinta que es una prueba bueno fue eso logró, la mudanza que solo porque el cámara de acá algo pasó y así fue Ray Ray López se lleva a la Super Street ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para César González Casanova! ¡Fotos gratis! ¡Fotos de este lado! ¡Una, dos, tres! ¿Listos? ¡Felicidades! ¡Vámonos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!